Lo más importante de esta vida siempre será la gente que está aquí. Ahora, eso es lo que vale. Diga, Dominic Toretto, no me conoces, pero estás a punto. ¿Quién lo hizo? ¿Te acuerdas de Wenshaw? Es su hermano malo. Un asesino de las fuerzas especiales. Crearon un monstruo. Los pecados de Londres nos han seguido hasta casa. El equipo del mundo delante de tus narices. Dales una razón para quedarse. Nuestro objetivo es Wenshaw, excomandante de operaciones especiales. Durante años ha hecho trabajitos en Europa, pero los más recientes han subido de nivel. Sus víctimas son inimaginables. Te ofrezco volver a reunir a tu familia. Acércanos a Letty y tendrás a Shou y nos conseguirás el indulto total. No puedo prometeros eso. Ese es el trato. Tómalo o déjalo. Conduce o muere. No miro nada. Wenshaw. 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 Gracias por ver el video